Muy bien, y continuamos hablando de viajes por Turismo Visión Argentina con Sonia Renison, hablando ya en el primer bloque de la Ruta 40, ahora viene lo que es la Línea Sur, Sonia. Y estoy viendo, ¿qué tenés ahí atrás? A ver, ¿qué es eso? A mí me encanta porque recorres el país... ¿Qué es? ¿El chivo de una botella de agua? O de un agua. Un agua mineral, pero a mí lo que me gusta es que cada rincón de la Argentina tiene su propio producto, su propia marca, su propia... Eso lo dijiste a propósito, como para... Pero yo dije, voy con esto, porque en la facultad también lo mostré, en la facultad de Peridismo de la Plata, donde estoy dando el seminario de Ruta 40, porque... ¿Nuestra Patagonia? ¿Dónde es agua? Esto lo compré en Río Negro, pero está en todo, en Neuquén también lo compré, o sea, hay toda una línea, ¿viste? Y está bueno que cada lugar tiene su identidad, paisaje de cosas, de marcas propias. Ah, mirá. ¿Viste? Esto parece como otro país. No, es la Argentina y hay distintas cosas en cada lugar. Cada lugar te ofrece su manera de ver y de hacer las cosas. Y bueno, de eso se trata el periodismo y de los relatos y de ser cronista y de contar lo que viene, lo que no viene y lo que se ve y lo que no se ve. Porque a mí me encanta estar abierto y casi, casi como mezclarme en cada lugar donde llego, ¿viste? De sumergirme ahí y recibir todo lo que dan. De eso se trata, cuando me sumergí en la meseta de Somúncura. ¡Qué genial! Me acordaba siempre de vos. Bueno, primero vamos a ubicar geográficamente al televidente y contar un poco de qué se trata, es decir, los personajes que podés encontrar aquí, porque uno puede decir meseta de Somúncura, puede decir Valcheta, donde hablaba de uno de los museos de ciencias más importantes que hay en el mundo, con huevos de dinosaurios petificados, justamente, y tantos otros rinconcitos que tiene, hasta Jacobacci, por ejemplo, pero creo que tenés que contar la esencia. Que es lo más importante, y ubicar geográficamente dónde está la meseta y dónde está la ruta, que es la 23, ¿no? La ruta 23, la línea sur, se la conoce así porque es la última línea de Fortines que hubo en la matanza de indios que generó el Roca, fines de 1800, línea sur, los pocos que quedaron se replegaron arriba de la meseta. ¿Qué es esto de la meseta de Somúncura? Un millón seiscientas mil hectáreas únicas en el mundo como formación geológica, geográfica. O sea, se forma la cordillera de los Andes, esto me encanta, se derrama, hay volcanes, es anterior, se tapa con lava, viste todo el tema de las cenizas en Villa Langostura, que hubo hace exactamente dos años. Bueno, todo esto forma parte de cómo se ha formado y se sigue formando la Patagonia argentina y chilena, porque compartimos. El extremo de Sudamérica se forma así, cenizas, volcanes, fríos, nieve, bueno. Todo esto quedó a unos 600 metros a nivel del mar y cuando uno va atravesando toda la provincia de Río Negro y una partecita de Chubut comparte también esta formación que ocupa el corazón de estas dos provincias como meseta más arriba, una mesa gigante y además es un área protegida en su gran masa. Es un 8% del territorio de la provincia de Río Negro. Uno está en la costa, Viedma, el balneario El Cóndor, donde está la condorera, la colonia de loros más grande del mundo. Loros barranqueros, sí. Loros barranqueros de este tamaño gigante, color azul, amarillo, así. Estos colores que yo tengo, bueno, verde, rojo, así grandes, enormes. Lleno, 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 sí. Bueno, es una colonia, 35.000 loros al mismo tiempo, hay un especialista divino ahí. Imagínate cuando invaden ahí la ciudad, ¿no? Lo que es. Ahí está... Para los que vamos de paseo es muy pintonesco, muy lindo, pero yo creo que los habitantes están enfermos. Y los acantilados que uno ve en el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí son tamaño baño y un queso gruller gigante y ahí están todos los loros. Divino está el faro más antiguo ahí, hermoso, donde pega... La lobería cerca. El sol de las 5 de la tarde y lo hace como un refractario sobre el cielo azul, precioso. El balneario El Cóndor, que es un amor divino. Ahí está una de las bodegas más australes, una fábrica de aceite de oliva con sus cultivos, su plantación de olivos más austral del mundo. Todo eso ocurre en la costa rionegrina. Eso se hace en las grutas, en Antonio Oeste. Exacto. Que además estrenó hace unos meses el avistaje de ballenas, que también llegan ahí, igual que en Puerto Madryn Chubut. Y ahí estamos, volvemos a lo mismo. Ahí nace, cerquita de ahí, de San Antonio Oeste, la Ruta 23, que une la costa, el litoral marino costero de Río Negro, con la cordillera. Los va a llevar por un paseo inolvidable de una quincena de pueblitos, que eran las estaciones del ferrocarril que son. Se puede hacer en auto, llevas tu auto en el tren. Eso es sensacional. Llegas a Bariloches. Salís de Viedma, cargas el auto. Cine a bordo, comedor. Yo una vez cené escuchando... El tren patagónico. Hermoso, una experiencia. Puedes combinarla también con auto, tren. Sí, sí, sí. Bueno, todos estos lugares. Y yo quiero destacar, a Valcheta, donde Romina Real, directora del museo, se lució porque está preservando todo el bosque también petrificado, museo de sitio, donde es un recorrido por las eras geológicas con troncos de 30 metros desenterrados y protegidos para que la gente haga un paseo y vaya mirando las distintas formaciones también de este bosque que estaba allí y se petrificó, o sea, con la evolución de la tierra. Que quedó como directora del museo porque era de su madre. Lo fundó su mamá, una alemana de aquella, cada detalle está ahí. Tanto detalle que los huevos de dinosaurio con los que hicimos las fotos para la revista... Hay uno con el embrión incluso. No, tremendo. Increíble. No, genial. Y además cumple los años igual que yo el 7 de mayo. Nos abrazamos. Bueno, yo creo que quiero hacer un paréntesis ahí y destacar un poco la tarea de esa mujer porque hizo una gran elección en su vida, ¿no? Es decir, es nada menos que la hermana de Daniela Cardone. Tal cual. Ella estudió comunicación y estudió museología. Y fue modelo. Vivió nueve años en Buenos Aires, vivió en España y decidió volver a Valcheta y desarrollar toda esta tarea... Y hacerse cargo del museo, sí, totalmente. Donde toda la historia de la región está planteada en un museo cuidadito, perfecto, con autores locales de donde también me traje un libro. Y fíjate vos que Valcheta, con su estación de tren intacta, vas a la estación donde pasa hoy el patagónico y están las máquinas originales de cuando se fundó la estación y todo era, viste, con eslabones que se sacan, se lo da al maquinista, el maquinista llega a la próxima estación y así está habilitado para seguir. Bueno, el... El bosque petrificado, ¿no? Los guardias de allí, todos te explican la historia del ferrocarril hermoso. Cuando yo estuve hace apenas unos días atrás, llegó la zorra, que es esta máquina para trasladar cosas, que es manual, el maquinista iba manual por él solito, que como es Patagonia y hay mucho viento, va protegido, tiene como una carcasa, como si fuera al frente de un camión, pero es solamente una plataforma con los rieles y va andando, manejando él. Él solito, con las herramientas, va despejando un poco los rieles, cuidando que esté todo bien en fusionamiento, porque después va a venir el tren. No, genial. Valcheta, que es una ciudad construida sobre restos fósiles, ¿no? Es increíble. Toda la ciudad, toda la ciudad, vas caminando y astillitas de algo por todos lados. De ahí nomás, pasé a Ramos Mejía, con X. Ramos Mejía, que fue el ministro de Obras Públicas de 1910, que autoriza la fabricación del ferrocarril en esta línea sur, y por eso se llamaba Corral Chico en Tehuelche, esta localidad, y ahora se llama Ramos Mejía por el ministro de 1920. La cuestión, que también fue uno de los que trabajó con Roca en la campaña contra el indio. La cuestión es que vos, de todo lo que es la meseta, tenés como, estoy haciendo así con la mano, porque tiene formaciones que albergan pequeños vallecitos abajo. La meseta tiene una forma de mesa elevada, con, vos podés trepar esos 600 metros, y por ejemplo, en Ramos Mejía, que está desarrollándose el turismo rural, ahí hay un impulsor que hizo un plan al 2020 sobre el turismo en toda la región de la meseta de Somúncura, que es Javier Jiménez, que es el intendente de Ramos Mejía, que fue el que me llevó en su camioneta hace ocho años atrás a hacer este recorrido que era impensado cómo se iba a desarrollar. ¿Lo podés hacer en un día o necesitás más de un día? Varios, varios, porque es muy intenso, es único. Vos pensá que está la mojarrita desnuda, hay una ranita de Somúncura, especies endémicas. Esto significa que por el ambiente, por la vegetación, por las condiciones de vida, son especies únicas. No hay en ningún otro punto del planeta. ¿Pudiste ver alguno de esos? Yo vi la ranita, pero en fotos. Ah, bueno, en fotos también la vi yo. Y bueno, pero es así, una cosita. ¿Y la mojarrita desnuda? Para eso te tenés que quedar varios días. Yo lo hice en cinco días y me faltó, porque fue durísimo. Hubo partes, es todo horripio, es una huella. La verdad que hubo un momento, hicimos como siete horas, entre lo que es la cima de la meseta, que cuando llegás allí arriba es como si estuvieras en la luna, más o menos, Mata Mora, Mata Negra, Guanacos por todos lados, y un lugar impecable, y ves hacia abajo, cuando estás en el borde, los parajes. De ahí te contaba lo del paraje Los Berros. Antes que me vaya del tema, la mojarrita desnuda es porque es transparente, ¿no? No tiene escamitas. Claro, es como si fuera transparente, me dijeron. Es una escamita única. Imagínate lo sensible que tiene que ser. Es todo tremendo. Después es que fui y me decían, no, un frío muy intenso, y estábamos todos de manga corta. Genial. Ahí hay muchos afares fotográficos. Yo cuando fui, pensá bien el nombre que te voy a dar así de Rupestre Experiencia Patagónica. Agustín Sánchez vive en San Antonio Oeste y te lleva en sus camionetas a recorrer la meseta de Somúncura. Pero la tiene tan, tan aprendida y tan consustanciado está con esta experiencia que es un viaje por uno de los lugares más intangibles y vírgenes de la Argentina que cuando a donde vos llegas, él se adelanta con otra camioneta y parte de su equipo y tenés una mesa. En un puesto, un puesto que es una casa con varias habitaciones hecha de adobe con su puerta bien firme, con sus corralcitos protegidos de los pumas y de la intemperie, de los fuertes vientos, con árboles y tamariscos se llaman estos árboles así medios que toman color rojizo que hay en el sur. Sería un reemplazo patagónico del sauce bonaerense de nuestro delta. Cubre y se hace enseguida enorme dando sombra en verano y protegiendo a toda la construcción y a los animales. Gente que hace un siglo, desde sus abuelos, es ancestral. Para mí son todos parajes donde las familias de los pueblos originarios de un siglo atrás que zafaron de la avanzada del ejército de Roca lograron instalarse y vivir en la meseta, que por su desertificación, por su aridez, por los vientos, era un lugar durísimo, rígido, tremendo, y ellos se instalaron, no los molestó nadie más, hizo, entonces toda la parte alta de la meseta tiene familias que son fundadores de los parajes. Y lo que pasa es que las tierras buenas se las quedó Roca, ¿no? Claro, y estos lugares donde... La meseta es bravo para vivir, ¿eh? Toman el nombre, viste, o de un arroyo o de la familia misma que era la referencia, porque vos vas por una huella y de pronto ni cartel nada. Te dicen, no, usted está llegando a lo de los Sosa, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, estás yendo... Bueno, y la gente, nada, te recibe y te muestra los tejidos y se mata de risa de que Agustín Sánchez, que hace como 10 años que hace este recorrido, ya es como forma parte de que se intercambian cosas. ¿Qué te falta? Tal cosa. Bueno, en verdad que te la traigo en el próximo viaje. Hace como de chasqui, ¿no? ¿Y cuánto sale una excursión de esa? ¿Tenés idea, no? Sí, 3.500 pesos. ¿Cuántos días? Pesos. Son 7 días. Ah, mirá. Porque vas intercalando. ¿7 días en la meseta? Sí. Ah, miércoles. Y son distancias muy largas y no quedas muy cansadores, ¿eh? Y hacen caravanas de camionetas. ¿Pero qué vas haciendo? Por ejemplo, ¿valcheta? ¿Te quedás ahí o vas directamente a la meseta? No, salís de San Antonio Oeste, podés llegar en avión o en micro a San Antonio Oeste o a Vietma según el vehículo, ¿no? La forma de trasladarte. Y de ahí arrancás con las camionetas tempranito y ya ingresás a la ruta 23 que empalma ahí con la 3, a la salida de San Antonio Oeste, cerquita de las grutas, y ahí arrancás por la mina Gonzalito. Gonzalito era el dueño del campo donde descubre el plomo. Ah, me dijeron que es espectacular, ¿no? La mina. Esos lugares... El pueblo, ¿no? ¿Qué quedó? Quedó todo. Esos lugares donde se desarrollaban, como era antaño, escuela, cancha de deportes, las casas para los solteros, para los casados con hijos, todo, todo para los ingenieros, bueno, está toda la explotación. Y no hay nadie, no vive nadie, ¿no? Ya está todo vacío. Es para filmar una locación para películas, te digo. ¡Qué barba! ¡Plomo! ¿Vos podés creer que hasta el año 60 se explotaba plomo ahí? Hubo gente que vivió hasta los 80 ahí. Bueno, está todo el lugar... Pero tenés 60 kilómetros de ripio, ¿no? Sí, son como dos horas y media. Sí, sí, sí. Y de ahí mismo después pasás a Los Berros y... De eso me ibas a hablar justo cuando te interrumpí, ¿no? Porque en Los Berros, que está esta escuelita rural donde yo estuve, que es la única que tiene internet, donde van 38 alumnos chiquititos, que es la que estrena hace un año Educación para Adultos, Escuela Primaria para Adultos, justo uníamos. Yo venía de la mina Gonzalito, llego a Los Berros, y el señor de 80 años que estaba tratando de contar su vida, pero lo único que quería contar es que hace un año que estaba estudiando su escuela primaria que nunca había tenido oportunidad. ¿Vos sabés lo que es? Estamos en el año 2013. Que tengas 80 años y la primera vez en tu vida que tengas la oportunidad de estudiar la escuela primaria... No, ni habría. Seguro. ...sea ahora y que te emociones hasta las lágrimas... ¿Sabés lo que debes ser de sentir la dignidad que te brinda tener la voluntad de hacerlo y poder hacerlo? Porque uno puede tener voluntad y no tener acceso a hacerlo. No, no, yo con ese detalle me emocioné muchísimo porque son temas de los que no se habla y tenés que estar ahí, en el medio de la tierra que vuela, el último rayito de sol, 5 de la tarde de otoño, meseta de Somúncura, y estuve en lo de una familia, unos vecinos que le pusieron el INTA a un pequeño vivero familiar. Yo te hablo vivero y es grande como esta mitad de estudio, ¿eh? Así las lechugas. Tomates, zanahoria, remolacha, todo. Podía abastecer al pueblo y me decía, se mataba de risa la chica, me decía, bueno, no, somos cuatro los que tenemos este vivero. El INTA nos armó todo, nos da las semillas y tenemos todo el año hortalizas, vegetales. Una genialidad porque además, digo, Barroni, vos me conocés, en un balcón tengo 60 plantas de lechuga en pleno barrio norte porteño. Digo, si te dar un vivero, me muero. Si me llegan a instalar un vivero en mi balcón, dejo el periodismo y me pongo a vender hortalizas. A una canastita. Canastita verde. Bueno, contame cómo es esa experiencia, estar siete días ahí, pero, ¿qué dormís en carpa o en alguna casa? Y vas compatibilizando. Desde el primer hotel en el balneario El Cóndor. Ah, genial. ¿Cuál de todos? Justo el que queda al lado de los loros. Ah, muy lindo, muy lindo. Una par. Una par. Muy lindo, sí. Que tiene dos años eso, un año y medio. Exacto, y además tiene todo pensado también, con todas habitaciones pensadas para todo tipo de gente con distintos inconvenientes. O sea, accesible, turismo accesible, modelo... Tiene un restaurante ahí al lado. Precioso todo. Y de allí, además, te levantás tempranito a la mañana y vas caminando, justo te pega el suelto y ilumina bien todos los... Vas a desayunar con los loros, claro. Pero no, pero ahí está Facundo Fahilá, que es un biólogo especializado que hizo toda la recreación del circuito de a pie para conocer los detalles paleontológicos de estos acantilados y de los loros. Pero bueno, de ahí salís tempranito, ya te metés en la meseta y llegás a la misa... No, pero pará, pará. ¿Del Cóndor a la meseta directamente? Pasás por el San Antonio Oeste, cargas nafta... ¿Y por dónde vas? ¿Vas por la ruta 3 o vas por la costa? Hay que arrancar por la 23, porque ahí empieza el paralelo 42 y la nafta sale casi la mitad que acá. Mirá el detalle. Claro, claro, no, no. Ojo con el detalle, ¿eh? 5 pesos 20. Sí. Igual la estación de... Voy a tirar un dato a los televidentes. La estación de servicios, generalmente, que está en la intersección de la 23 y la 3, sigue teniendo el precio caro ahí, ¿eh? Hay que cargar en la primera que está... Cuando entrás a la 23. Claro, en Balcheta, ya llegando a Balcheta. Ahí hay que cargar, porque esa todavía tiene el precio... Incluso está más caro que en San Antonio Oeste, o solía estar más caro. Esto te hablo de un año, no más o menos atrás, un año y medio. Llama, viste, hola, Baroni. Claro, me vas a llamar a decir... Está tirando abajo... Volvé, volvé a la nación de que recambiamos los precios. No, hicimos un recorrido ahí con Carlos Lambertucci, que es el secretario de Turismo... De las Grutas. De las Grutas de San Antonio Oeste. Y perdimos como dos horas buscando una tumba que me contaba él de un paisano que había muerto hace más de 100 años y lo enterraron ahí al costado de la ruta. Y quedó tapado por los pastizales, ¿no? Y se ve claramente la cruz donde este hombre fue enterrado en aquella época. Hay un montón de secretos, porque está la historia de los templarios. Vos arrancás. San Antonio Oeste, la gruta... Vamos a generar una mezcla de la gente muy grande. Piensen de vuelta en el mapa de Río Negro. Empezás en la costa. En el fondo a 30 kilómetros de Viedma. Bien. Bueno, salís para la meseta de Somuncurá, que son unos 200 y pico kilómetros. 300. Sí, arrancás... ¿Por dónde vas? ¿Por la 3 o vas costeando por el camino de la costa, la ruta 1? Costeás un poquito, no, no. Por la 3 y empalmás con la 23. Ah, perfecto, perfecto. La 23 nace allí. Sí, sí. Y ahí arrancás. Porque está el camino de la costa, que es fantástico para hacerlo. De acuerdo a cómo arrancás, puedes trepar por distintos lugares y subir, ir ascendiendo a la meseta, ¿no? Ajá. Entonces, en esta ocasión con Agustín Sánchez lo que hicimos fue llegar a la mina Gonzalito y pasar... Almorzás ahí. La mesa gourmet que arman. Ah, te la arma él. Ah, mirá qué lindo. Como es una caravana de camionetas, ni te das cuenta, porque entre que recorres las casas abandonadas, cómo quedó el socavón de la mina de plomos, ¿sabes lo que va a haber sido de contaminante? Terrible. Un horror. Y por eso estaba ahí en el medio, ¿no? Nos decían que llegaron a vivir como 3.000 personas, que era una ciudad eso, infernal. Uno descubre cosas en la Argentina que resulta como increíble. Y entonces todo el día, porque al final siempre que hay que escaparle a la noche en los caminos que uno no conoce, así que con toda la precaución, con toda la calidad de servicio de esta rupestre experiencia patagónica, nos fuimos directamente hasta Los Berros, donde terminamos con el atardecer allí, la escuelita rural, donde ellos tienen el permiso especial de poder descansar allí toda la noche y arrancar a la mañana temprano, una fresca, tempranito en la meseta. Y de ahí... Imagina. ...seguir hasta otro puesto. El próximo puesto... ¿Y lo hiciste en qué mes? ¿En marzo? No, en abril. Abril. Fines de abril. Es más... Imaginate en pleno invierno, ¿no? No, el primero de mayo, Día del Trabajador, estábamos arriba de la meseta de Somúncura. ¡Qué increíble! Y de allí a uno de los parajes de una familia donde se almuerza. Y, bueno, la familia te cuenta su historia de vida. ¿Qué comieron ahí? Ahí hicimos unos... Este... Dos tipos de carne. Carne blanca, un pollo y corderito, todos en rebanadas. La presentación. Viste un mantelito con rayitas rojas que destacaba del verde de los árboles, copas para los vinos patagónicos, agua, jugos, rodajas de tomate, lechuga. Había de todo, había de todo, de las salsas. Había un matambre con ciruelas relleno impecable. ¡Qué rico! Y los postres, ¿sabés qué? Cuando estás en lugares así, te dan la manzana de Río Negro, crocante, jugosa. Es un postre el más rico del mundo. A mí me encanta. Bueno, hay que hacer una pausa. Nos van a quedar pocos minutos, así que vamos a resumir. Y si no, te vamos a tener que invitar de nuevo para que nos hables más en detalle de esta Ruta 23. Que está hace mucho, pero que la estamos descubriendo turísticamente, creo, hace muy pocos años. Pausa y ya volvemos. Seguimos hablando de viajes. Soy Consoña Rendizo.